¿Puedo decirme? Claro que sí. Bueno, vamos a ver mucho gusto. ¿Estás crees? Escuché todo esto. ¿Qué le pasa con nosotros? ¿No te voy a venir? ¿Por qué no es el mejor que se tiene esto? ¿Ese es el amor de mi mamá? ¿Y lo haces de un profesor que va a pasar con nosotros? ¿Qué? ¿Qué más querida? ¡Pené, que sí lo ve! 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 ¡Opa! que todo el mundo se va a cantar incluso estoy enamorado como tus ojos no hay más como tus labios encontrados te juro no te parcareño te juro un poquito no hay tarde muero yo tranquilo siempre pensando en ti para mí ya no te juro sin un día te juro no te parcareño te juro un poquito no hay tarde muero yo tranquilo siempre pensando en ti desde lejos ahora que no te juro sin häufig me vio para bother La que el que vea el colado, pero yo soy el colado, se arroque la pulida. La que el que vea el colado, se arroque la pulida.